¡Suscríbete al canal! Y se van sobre los otros A ver, ya no hay nada ahí Vamos a ver, acá, a ver que nos toca Un peto genial, tenemos un peto Vamos a ir más o menos armados Vamos a agarrar todo esto Toda la piedra Toda la piedra Vamos a agarrar rápido, la espada no la ocupo Y bueno, vamos a ir aquí Donde está extreme Vamos a agarrar todo esto Las botas estas, esto me equivoco Maldita sea, quítel Ahí está, vamos a ir a Que ya isla, vamos Vamos y vamos Siento que me van a tirar una bola de nieve A ver Siento que me van a tirar una bola de nieve A ver Vamos Voy a quitar esto No está volviendo para acá, vamos Vamos a hacerlo rápido A ver Es que ese tío Ese, a ver Aquí hay un cofre Vamos a agarrarlo A ver que tiene Igual si tiene un poco de armadura Estaría bastante bien A ver Tiene un peto genial No tiene nada más Vamos a agarrar la carne solo Ya que tenemos suficientes bloques Para cruzar Yo me sé que todas las islas Para que llenar el inventario Digo yo Vamos a hacerlo rápido Vamos a poner este aquí Ay maldita sea Porque siempre se pone Es un tipo de lag Da un lagazo Y pues se ponen dos No sé por qué A ver Vamos a agarrar más bloques de madera Para que nos alcance Vamos a ver Vamos a ver Mejor que sobren A ver Vamos a poner esto Vamos Vamos Y vamos Vamos a llegarle Vamos a llegarle Vamos a llegarle Yo te puedo ganar Toma, toma Jeje Y lo mandé A la mierda Jeje Y bueno Jeje Que trolleado A ver Volteo y se ha ido volando Como la ve A ver Vamos a ponernos esto Y vamos a cruzar Es la que sigue A ver Por aquí Este ya se puso todo loco Dijo Este es bien pro Jeje Vamos a ver Bendito 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 A ver Siento que me van a tener una bola de nieve Bolas de nieve en el aj A ver Vamos a ver Aquel ya llegó al centro Aquel está campeando A ver No llego Maldita sea Me están tirando bola de nieve Pero ¿Por qué campean? ¿Por qué campeas tú? A ver Ponte a combatir Maldita sea Ahora vamos a hacer esto Usarlo por aquí No llego Maldita sea Vamos a poner este aquí No llego tampoco Genial Vamos a poner este aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Este se quiere venir a pelear Vamos 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 Toma 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 Ya lo maté No tenía casi vida Se me hace Bueno Bendito Bandito No es bendito Vamos a ir para acá Este que se está cruzando Somos los protectores de islas Toma 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 Oh maldita sea Maldita sea Toma 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 Y está Lo matamos Lo matamos Somos los protectores de islas O sea Nadie se mete con mis islas Y bueno Vamos a cruzar allá Creo que quedamos dos o más Vamos a ponernos más carne Necesitamos comer a full Tengo que andar full Y bueno Vamos a Vamos a ir al centro Maldita sea No voy a ir a la isla Vamos a ir al centro Ya que pues Hay más cofres Y pues Hay posibilidades de que aquel Haya dejado algo Hay perdida pues Alguna Alguna armadura No sé Un poco de oro Unos pantalones de oro Nos quedaría mejor Ya que pues Es mejor que el cuero Y nos hubiera un poco más de protección Vamos a ver Vamos a llegar A ver si no nos campean Como siempre A ver ¿Por qué se pone ese doble bloque? No sé por qué A ver Vamos Creo que ya llegó A ver Vamos Vamos a agarrar rápido Las cosas Antes que nos vea Porque tiene un puente Ya hecho para acá Vamos a agarrar Todas las bolas de nieve Creo que con eso Estamos bien Y bueno Aquel Está haciendo una fortaleza Campera Maldita sea Vamos Vamos a matarlo Vamos a matarlo Se cayó Se cayó Eh No te subas A ver Ven a pelear Está tirando bolas de nieve Corre 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 Está tirando bolas de nieve El tío A ver Maldita sea Te voy a estrellar En la frente Toma 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 Una más Una más Ah Maldita sea Vamos a agarrar esta hacha Que no nos va a servir A ver No sé por qué Pero pienso que La espada Que se me bugea cada rato Maldita sea Vamos a ver Tenemos más Vamos a poner la espada Esto se va a dejar venir Vamos a poner la espada Que se bugea siempre Y las bolas de nieve A ver Toma A ver No sé No hay bolas de nieve En serio Ay Dios A ver No sé qué hacer La verdad No sé si hacer un puente A ver Vamos a poner esto aquí Para que no me tire bolas de nieve Vamos a Hacer un puente directo Pero vamos a hacer un nivel Más alto de altura Ya que pues Para que esté un poco Pues más cómodo Para mí A ver A ver si me tiro una bola de nieve Y salgo volando A ver Ay no Lo estoy poniendo donde sea Lo sé Lo estoy haciendo lo loco Oh maldita sea Se tiró Se tiró Se tiró Genzi Genzi Vamos Genzi Muere Genzi Muere 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 Ya murió Y bueno La verdad que fue Fue algo raro esa muerte Y bueno pues yo me despido La verdad que espero que les haya gustado Ya saben que un like Y bueno pues pueden comentar Que les pareció la partida Si quieren que siga subiendo Pues comenten Y bueno no olviden dejar su like Y pues eso fue todo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Androides Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni